La educación es un derecho, la educación es futuro, la educación es pensar en un país más grande. La educación es inclusión social, todo eso es muy fácil de decir. Pero después hay que ver si se hacen o no las obras. Es un enorme esfuerzo, es un enorme resultado, es un cambio para la vida de los pibes, las pibas, la comunidad educativa, los directivos, los maestros, las maestras, los auxiliares. Debemos dedicarnos a transformar el sistema educativo de la provincia. Va a llevar tiempo, pero ya iniciamos el camino.